Estamos con Maxi, Maximiliano Curzio, un malplatense, un laplatense, perdón, que tiene una gran virtud, es un prolífero y muy buen escritor, y además nos une una gran simpatía por ambos, que es el cine. Y a propósito, Maxi, además de tu saludo, contéstame, ¿cuántos libros sobre cine tenés escrito hasta el momento? ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu programa nuevamente, muy gentil de tu parte, muy cómodo me siento de estar aquí. Y podría haber sido, a pesar del fallido, marplatense, porque tengo mi corazoncito en Mar del Plata, así que es una ciudad que está muy ligada a mí desde muy pequeño. ¿Cuántos libros tengo editados hasta hoy de cine? Mirá, perdí la cuenta. Mirá, si tengo que retrotraerme, comencé con la antología The End, que fueron nueve volúmenes. Después seguimos con el libro 100 directores de cine, que se editó durante 2020, barra 2021, y este año estamos sacando la saga Grandes Estrellas de Cine, que es lo que vengo a compartir contigo hoy, que está compuesta por Héroes y Villanos y Divas Fatales, así se llaman ambos trabajos. Así que serían, en total, 13 libros, si no me falla la cuenta, son, no, 12 libros, 12 libros de cine, y bueno, otros tantos de ensayo artístico, por eso mi cuenta inicial se había elevado un poquito. Y además tengo en camino lo que es de mi creación, la revista cultural Gabinete de Colección, que algo te he comentado en privado al respecto, que el mes que viene está lanzando su volumen en especial, dedicado, exprospeso a lo que es la Cineteca, así que bueno, ahí va un pilarcito más para quienes sean amantes del mundo del cine. Le damos un ratito al final de la nota para que más o menos nos bosqueje la revista, y por supuesto, ya tenés el compromiso de presentarla en mi programa. Por supuesto, claro que sí, será un placer. No te pido la exclusiva, porque te mereces que se la conozcan todo el mundo, pero así, y a mí me escucha, yo que sé, ponerle que alguien me escucha, no sé, pero, este, así que, veremos, he llegado el momento, pero nos ponemos de acuerdo para presentar Gabinete de Colección. Dale, cómo no, pero hoy por descontado, que nos está escuchando mucha gente en este momento, y la va a pasar bárbaro con esta charla, así que adelante nomás. Y esa vez lo que nos convocas es los mellizos, una creación tuya que son mellizas, o mellizos, mejor dicho. Es muy curioso, es cierto. Porque son dos libros, que datan del mismo tema. Sí, dos gemelitos. Contame un poquito. Que se espejan completamente. Mirá, acá lo tengo para mostrar a cámara. Genial. Yo no sé si esto sale al aire, pero lo que acaban de ver es Héroes y Bizanos, volumen 1, el siguiente volumen, Divas Fatales. Estos libros, como bien decís, son un proyecto dual, un díptico, que se espejan en todo sentido. Es una saga que es indivisible un volumen del otro, no podrían existir. ¿Y por qué no coexisten en un propio y único volumen? Me preguntarías, Juan. Bueno, porque evidentemente quise que cada libro tenga su independencia. Es una investigación enciclopédica sobre grandes estrellas del cine de todos los tiempos y de todas las latitudes, las industrias cinematográficas de todo el mundo. Desde el comienzo del séptimo arte, en su etapa muda, hasta nuestros días, la recopilación enciclopédica llega hasta hoy. De manera que quise dedicar un volumen en exclusivo a las actrices, a las grandes actrices vivas de todos los tiempos, y en otro orden, a los grandes actores, los grandes héroes y villanos, como bien dice el título. Este es el proyecto que acabo de lanzar en el mes de abril, junto a la editorial Vuelta a Casa, con quien ya he emprendido numerosas aventuras en la escritura cinematográfica. Y esta es la última, un trabajo que demandó Juan un año y medio, entre escritura, corrección y edición. Empezamos en septiembre de 2020. Y bueno, finalizó hace poquito con este resultado muy satisfactorio. Imponente, imponente. ¿Y cuántas son las estrellas que toman vida en tu sobra? En cada libro, en el de él, en el de ellas, y en el de él, en el de ellas, y en el de él. Mirá, idéntico número. Idéntico número elegí para ellas y para ellos. El número es un poco azaroso, digamos, no fue buscado. Vos viste, Juan, que cuando nosotros, los escritores de cine o en cualquier rama artística, que hacemos crítica, análisis, se nos da por compendiar, y en lo personal, mi carrera como escritor ha corrido ese tipo de riesgos y ha transitado ese tipo de rumbos en lo que tiene que ver con ejercitar cierto recorte teórico que quizás el lector pueda tipular en un libro que asemeje a un ranking. Yo te decía hace poquito que el año pasado edité 100 directores de cine, ¿no? Siempre ese número redondo, en algún momento dentro de la antología Dien, fueron 100 grandes películas clásicas, luego fueron 200 grandes películas contemporáneas. Siempre está allí la numerología, como si uno pudiera establecer algún tipo de ranking que condense X cantidad de, en este caso, de actores y actrices. Lo que hice con el proceso de escritura fue partir con un número base que era 100, ¿no? Pero, de alguna manera, limitar cada uno de los libros a 100 leyendas interpretativas me parecía muy poco y quedaba mucho a margen fuera. Entonces el proyecto, de alguna manera, comenzó a volverse más ambicioso y comenzaron a surgir nombres, ¿viste? La historia del cine es insondable y hay historias maravillosas acerca de las cuales contar. Y finalmente, por esas cosas también de la magia, del acto creativo, las musas, ¿quién sabe? Entonces, en algún momento, el libro te dice hasta acá. Y si bien quedaron actores y actrices a los cuales y a las cuales admiro, han quedado fuera y finalmente el número redondeado es 272. 272 actrices, 272 actores. Juan, de manera que verás que cada volumen son libritos que superan las 300 páginas. Sí, se ve, se nota. Pero la verdad que otra cosa que surge de esto, para envidiarte, porque yo sigo acumulando envidia, vos no se preocupes, pero igual te quiero. Yo también. Gracias. ¿Qué poder decirte? Porque hay que escribir una hoja por cada estrella y a ver qué vuelta le encontraste, cómo lo lograste. Lo que decí, Juan, es fundamental. Te agradezco que lo menciones porque es la columna vertebral del libro. Yo, cuando me decidí a hacer este libro, quería hacer algo completamente distinto a lo que son mis anteriores 10 libros escribiendo sobre sí. ¿Qué eran libros? Que en general se caracterizaban por la escritura ensayística de largo aliento, ¿no? Varias páginas dedicadas a analizar una película, varias páginas dedicadas a analizar la trayectoria de un director, buscando rasgos, marcas de autor, huellas, o libros propiamente compuestos de materia ensayística, ¿no? Donde uno versa sobre determinado tema, qué sé yo, géneros, historia, industria, lo que fuere. Y te vas explayando. Bueno, acá yo sabía que quería contar la historia de más de 250 actrices y actores. Y lo que me jugaba en contra, de alguna manera, por las pautas editoriales, que vos no podés lanzar un libro, o al menos yo no puedo postear un libro de mil páginas, yo sabía que el libro tenía que orbitar en las 300, 300 y pico de páginas. De manera que para hablar de semejante volumen de estrellas, tenía que dedicarle una página a cada una. Para dedicarle una página a cada una, el desafío fue este, hacer algo completamente distinto a lo que hice en toda mi carrera. Entonces tuve que cambiar mi método de escritura para buscar algo que me cuesta mucho como escritor en el rubro ensayístico, lo que es la síntesis. Yo sabía que contaba con, por una cuestión, te digo, de edición editorial, 20 y pico de renglones, porque además cada página tiene la foto de la actriz o del actor y una ficha técnica. Entonces se me reducía el margen, ¿viste? Tenía que 20 y pico de renglones para condensar décadas de trayectoria. Bueno, justamente es afinar el intelecto, afinar la agudeza, la capacidad de observación, para en la síntesis de tu adjetivación sobre tal intérprete encontrar la riqueza. Y lo que quieras comunicar. A ver, yo sabía desde primera mano que no quería hacer un Wikipedia. Wikipedia ya está, no me interesa, ¿me entendés? Lo puedes ir a buscar en Google. Yo quería darle mi impronta y tratar de reflejar con mis palabras la esencia y qué es lo que convierte en mitos, en leyendas a estos hombres y mujeres. Hay características y cualidades muy puntuales. No hay una leyenda igual a otra. Hay historias de suceso inmediato. Hay historias de llegar a la cima de modo postergado. Hay historias de estrepitosa caída. Hay historias de tragedia. Hay historias en donde juega su parte el destino, la suerte. Hay curiosidades maravillosas. Hay de todo. Entonces, es encontrar las palabras indicadas para, con poquito, decir mucho. Lo cual es un enorme desafío. ¿Y qué poquito deciste aquí, por ejemplo? No, o sea, en lo poquito me refiero al espacio físico que te da el papel. Claro, te quise preguntar de quién hablabas en ese poquito. ¿Quiénes son los...? Ah. ¿Dijiste cuántas estrellas hay en cada libro? Doscientos. Doscientos setenta y dos en cada libro. Bueno, ¿quiénes son algunos de esos doscientos setenta y dos? Entonces, él y ella. Claro. O ella y él. Mirá, con una salvedad. Porque en el libro de actores hay doscientos setenta y cuatro, en realidad. Porque hay dos de ellos que son duplas. Que son las famosas duplas. De Laurel y Hardy y de Agustín Costello. Hoy es el cumpleaños de Hardy. No me digas. Mirá vos. Sí. Bueno. Un recuerdo a la memoria. De manera que, a ver, te voy a tirar algunos nombres. Ya te tiré algunos de la antiquísima época del cine. Pero vamos por más. Los primeros que se me vengan a la mente. Los más preponderantes. Y iremos haciendo un bocurrí, en todo caso. Denzel Washington. Robert De Niro. Al Pacino. Morgan Freeman. Marlon Brando. Jack Nicholson. Montgomery Cliff. James Dean. Clark Gable. Humphrey Bogart. Bueno. Y tantos y tantos. Hay también presencia argentina. Y en el libro de las chicas, bueno, te puedo mencionar. Desde Meryl Streep a Julia Roberts. Desde Juliette Binoche a Audrey Hepburn. Desde Katherine Hepburn a Margarita Bui. Qué sé yo. Desde Gloria Graham a Elizabeth Taylor. Desde Sofía Loren a Monica Vitti. Lo que quiera. Y ya que estamos en la chica, en la solapa, yo pispé a una sola. Probablemente. Hablaste en plural. ¿Quiénes son las otras dos? Contame, dale. ¿Las otras dos de qué? De las chicas, las estrellas. En la solapa encontré una sola nada más. ¿A quién encontraste? Que es Graciela Borges. Ah, ¿de las nuestras? Claro. De nuestras, perdón. Claro, es cierto. Graciela salió... De las estrellas argentinas. Sí, lo que viste en la solapa es lo que forma parte del señalador. En el señalador, en el dorso del señalador, pueden encontrar desplegadas, obviamente, miren, yo te voy a mostrar aquí. Acá lo que ven es esta, este rollo de celuloide reproduce algunos de los rostros que pueden encontrar adentro. Exacto. Y en el señalador hermoso que diseñó Vuelta a Casa, con Nicolás y Sergio, los chicos que trabajan en diseño y en corrección, respectivamente a quienes agradezco por este laburo tan artesanal. Lo que hicimos fue, de las 272, elegir las 50 más preponderantes y escribir sus nombres en cada señalador, ¿no? Bueno, ahí está Graciela Borges. Ahí está Graciela, que fue la elegida. Las otras dos. Las otras dos, respondiendo tu pregunta, pero precisaba hacer este prólogo, son Norma Leandro, Norma Leandro e Isabel Sarli. Uy, barra, qué excelente. Dos historias, dos historias. Una actriz creadora y una realmente, diga, imponente, ¿no? Sí. Historia internacional, no es Argentina solamente. No, las dos, las tres, comando a Graciela, las tres tomaron connotación internacional y cada una, a su manera, impulsó puertas afuera a la industria argentina y fue ícono de su tiempo. Por determinado motivo, por determinado motivo, bueno, la figura de Norma está ligada a la primera vez que Argentina pudo obtener una estatuilla en la academia, en los premios Oscar. Después Norma compitió como actriz de reparto. Un reconocimiento como mejor actriz. Claro, por otro film, y bueno, el caso de Graciela, considero que es la actriz de nuestra tierra más grande que no haya pisado Hollywood, y en el caso de Isabel, bueno, todo un ícono cultural que superó el ámbito cinematográfico para convertirse en un paradigma de su tiempo. Y de ellos, quiénes son las estrellas argentinas, además del que figura en tapa, que no me acuerdo quién es. Ricardo Darín, a Darín Darín, a Darín Darín, y a Ricardo, que es un ícono contemporáneo, es la cara del cine argentino de los últimos 30 años, que también nos representa en todo el mundo. Se suman a Alfredo Alcón, nada más y nada menos. Excelente, excelente. La estirpe teatral, digamos, hablamos, decimos la palabra interpretación en Argentina, y está indivisible, ligada a la figura del querido Alfredo. Y por supuesto Federico Lupi. Federico Lupi también es un actor que es un parte agua a la hora de hablar de lo que fue la evolución del cine nacional. Luego de lo que fue la ciaga etapa por la que atravesó nuestra industria durante la última dictadura militar. La dictadura militar, sí, correcto. Bueno, realmente, ese es el nivel argentino. No quiero ni imaginarme en lo internacional. Realmente que ya nombraste unas cuantas, y bueno, cuando uno mira un poco, te reojo el libro, pero en seguida empiezan a salir chispitas de esas estrellas, que vale decir, a ver qué dice, y creo que vale la pena, fíjase qué dice. No me quepa ninguna duda. Y hay de todo, hay de las que pueden esperar, digamos, van a encontrar a Marilyn, van a encontrar a Brigitte Bardot, van a encontrar a Abba Gardner, van a encontrar a Ingrid Bergman, y también van a encontrar a actrices de culto, por ejemplo, del talante de Charlotte Gainsbourg, de Tilda Swinton, a actrices contemporáneas que han marcado el cine de los últimos años, como Julianne Moore, como Jessica Chastain. Bueno, hay de todo, de aquí, de allá, latinoamericanas, europeas, hispanas, en fin, orientales. Maxi, ¿cómo llegamos a tu libro, a tus libros, a tus dos últimos hijos? ¿Cómo llegan mis libros, mis nuevas criaturas? Mirá, lo más sencillo, estos libros acaban de ser editados en formato papel y digital, en lo que es el formato papel, ya están distribuidos en amplias librerías de la Ciudad de Buenos Aires, es cuestión de que recorran un poquito, pero lo más seguro, si quieren encargarlo de modo personal, le digo la página web, www.maximilianocurcio.com, ese es mi portal, allí buscan las novedades literarias, encuentran la pestaña que corresponde a estos libros, llenan el formulario de solicitud y hay envíos a todo el país. De modo contrario, si lo prefieren conseguir a través de la editorial, buscan en Facebook la tienda online de Vuelta a Casta, Vuelta a Casta Editorial, y allí también pueden solicitar uno o ambos ejemplares. Ambos están en papel y me imagino que, como es tu estilo, también lo tenés online. Claro, por supuesto, como acabo de decirte, en formato papel y digital, para todo, para dar lector. Perfecto. Bien, me guardo la ansiedad de enviar un poco esos libros para dar vuelta a la página y seguir leyendo la nueva revista. ¿De qué se trata? Claro. Antes de que dé vuelta a la página, te voy a decir al aire, para alimentar un poquitito tu ansiedad y la de los oyentes, hay dos e-books de la colección disponibles como obsequio para que sortees en tu programa, Juan. Bueno, muchas gracias. O sea, más que dos, pero una barbaridad, imponente. Luego que terminemos, uno de cada uno, luego que terminemos la nota, lo que ni quitamos en privado. Lo arreglamos, no te preocupes. Y la revista, mirá, que me consultabas, es otro chiche maravilloso. Es un juguete creativo que me tuvo muy entretenido a lo largo del último año. Gabinete de colección tiene una historia muy particular. Gabinete de colección, ¿sabes cómo empezó? Fue un espacio de recomendación cultural que nació en mi revista, en la revista Siete Artes. Y yo quería, mi gran sueño era instaurar la marca Siete Artes, que en su momento estuvo muy ligada a lo que es la enseñanza de cursos online sobre cine. Después nos mudamos al formato de revista digital, reseñando estrenos, clásicos de cine. Después nos diversificamos por otras ramas artísticas. Y en esto de la diversificación y de la recomendación del consumo cultural, es donde nace una pequeña sección a mi cargo. Se llama Gabinete de colección. Los que puedan ver esto con cámara, vos podés verlo atrás mío. Vas a ver libros, discos. Yo soy un gran coleccionista. Y mi interés era recomendar la cultura, el arte de todos los tiempos. Entonces empecé con esta afición de tener una columna semanal. El volumen de trabajo se fue haciendo tan grande que las columnas de recomendación superaron los centenares de objetos de cultura. A través de breves reseñas. Bueno, a partir de allí es cuando yo empiezo a vislumbrar, a visualizar, la posibilidad de que la sección propiamente dicha cobre vida como revista propia, en formato bucacín. Así es como nacieron los primeros cuatro volúmenes que se editaron en la segunda mitad del año pasado, hasta comienzos de este año, que es Gabinete de colección. Eran volúmenes en donde yo recomendaba, a través de distintas secciones, discos, libros, películas, pinturas. Como sabrá Juan, más allá de toda mi apetencia por lo cultural, yo tengo una gran inclinación por lo que es el cine. O sea, no solamente en mi tarea como periodista cultural especializado en cine, sino en lo que como cinéfilo me remite, ¿no? O sea, mi vida está hecha de películas. Entonces allí fue cuando yo ambicioné con la idea de tener... El gabinete de colección era una tetralogía. O sea, la tetralogía había sido culminada. Y digo, ¿por qué no editar un bonus track, un quinto volumen, donde sea exclusivo de películas, un especial de Cineteca? Entonces ahí le metí mano a todo un material que tenemos en el Archivo de Siete Artes, que tiene que ver con películas, que también están orientadas al análisis, a lo que te digo, al fin educativo de los cursos. Hubo también un material de lectura muy interesante que surgió en el verano, que fue un gran combustible creativo. Y allí empecé a armar, en mi cabeza, en la virtualidad, una Cineteca de 180 títulos. Pero no cualquier título. Acá viene lo interesante. Porque, digamos, la punta de lanza del gabinete de colección, como te dije hace un momento, era recomendar arte de culto. Arte vanguardista. Arte que no es mainstream. Arte que no vas a ver en cualquier lado. Arte que por ahí va a ser desapercibido, en lo injusto que a veces puede ser el tiempo, ¿no? Artistas malditos, obras malditas. Me interesa a veces contar la historia del arte desde el lado B, ¿no? Desde aquellas historias de películas o de obras subvaloradas. Viste que se va tramando como otro camino a la hora de contar la historia. Y de repente aparecieron películas de culto, extravagantes, cine bizarro, cine en blanco y negro que por ahí no es el más recordado. Digo, con todo respeto, no todo es Casa Blanca, no todo es lo que el viento se llevó, no todo es Fran Capra. Hay otra historia que es lo que me interesa. Y así se fue labrando este caminito de películas, autores, movimientos vanguardistas, muy particular. Y se fue abriendo, ¿no? Como un prisma. Y así es como nace el especial Cineteca que tiene más de 180 microcríticas, pero muy contundentes, que van cronológicamente, desde el comienzo del cine, van abarcando década por década hasta nuestros días. Y así se va conformando este mosaico. Espectacular. Esperamos la revista, esperamos el programa para presentar la revista. La revista, Juan, que quiero agradecer, la revista es un diseño mío, es la primera vez como impulsor, como creativo, como escritor también, que me toca tocar otras aristas, como es la parte estética, la parte de diseño visual, que también implica un gran vuelo en ese sentido, porque el gabinete de colección tuvo esa impronta, o fijate que el nombre lo toma de los antiguos gabinetes de curiosidades, de manera que hay toda una simbología con la cual dialoga una iconografía, quiero decir, con la cual dialoga para que tenga sentido el título. No es solamente un llamador, sino que es un concepto estético al cual intento hacer honor. Entonces me metí en estas labores de diseño visual y la gente de Servicop, con quien edité por primera vez este año, bueno, captó a la perfección la idea y gracias a ellos tenemos este bello quinto volumen ya en camino. Calculo que estará impreso para el mes de julio, con fortuna. Bien, bien. Tenemos entonces ya reservado para días antes el programa dedicado a la revista Maxi. Claro que sí, Juan. Gracias, muy amable por haber charlado cuando hablemos de cine y seguimos en contacto y después las tiendas nos ponemos de acuerdo porque para lanzar el sorteo de los dos fascículos de estos dos últimos libros que sacamos. Por supuesto, y también vas a contar con un gabinete de colección para sortear, así que lo charlamos luego. Te mando un gran abrazo, gracias por este espacio de aire bendito, gracias por la charla tan gentil como siempre, por tus adjetivaciones hacia mi obra. Te agradezco de corazón. Un gran abrazo a vos y a tu audiencia, Juan. Hasta muy pronto. A el gusto es mío. Un abrazo grande, Maxi. Hasta pronto. Chao, que sí, Dios.